No importa el lugar Me acaricias con tus ojos Desde que te conozco ya nada es igual Cómo decirte te quiero Algo tan distinto, algo tan real Se dice amor Cuando todo es presentir Cuando se desnuda el alma Cuando no quedan palabras por decir Se dice amor Cuando el tiempo nos engaña Cuando la felicidad es la libertad Se dice amor No importa el lugar Si hay una razón ¿Cuál es el porqué? Se dice amor Mío ¿Cuál es el porqué? ¿Cuál es el porqué? ¿Cuál es el porqué? ¿Vos conocías esta faceta de tu mujer? La verdad que no Pero está bárbara Fuiste mucho Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Pero perdiste Pero esta no suena como la muerta hambre Al que le gusta A ver si todavía se te va con un bailantero de cuarto ¿Y esta quién? ¿De dónde salió? ¿No escuchaste? ¿No escuchaste? Es la bailantera millonaria Un bombonazo con guita Justito Para moneda No 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 Fiste mi orgullo, fiste mi verdad, y también fiste mi felicidad Fiste mi orgullo, fiste mi verdad, y también fiste mi felicidad No, 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 no me pongas nada, yo así estoy bien Por favor, Trení, tú dices eso, solamente es un calmante para relajarlo No, es que no entiendes, no quiero, no quiero nada Mami, ¿por qué no te calmás un poquito? La enfermera sabe lo que hace No sabe nada y vos andate de acá ya que no te quiero ni ver. Bueno, tampoco me trates así, fue un accidente, perdoname, por favor. ¡Tenés un accidente tras otro! ¡Vos sos tarado, sos un descuidado! ¡Yo con vos no me subo nunca más a un auto! Cálmese, por favor. ¡No podrías haber matado, ¿entendés? No, perdóname. ¿Qué pasa? Acuéstese y quédese quieta que se va a sentir mejor. Sí, sí. Por favor, tengo que revisarla, está muy nerviosa. Sí. Espérela afuera. Sí, sí, sí. Magui, te pido por favor que me perdones. ¡No me puedo quedar, ella es mi mujer, por favor! ¡Tú mujer! Mentiroso, andate de acá ya, andate. Por favor, y espére afuera. Acuéstese, por favor. Escúchame, doctora. Estoy embarazada, tengo mucho miedo de perder a mi bebé. Es increíble, Juana. Nunca me escuchás, o mejor dicho, peor. Me escuchás y después hacés lo que se te da la gana. En este mismo momento te estoy diciendo algo y sé que vas a hacer lo contrario. Pero no es así. ¿Cómo que no es así? No. ¿No querés hacer un poquito de historia? Primero, cuando fue nuestra decisión de casarnos, te dije, no le digas a tu madre. Fuiste y le contaste a Lorenza y en el peor momento elegiste para hacerlo. Lo mismo con Consuelo. ¿Cómo vas a ir a hablar con Consuelo de mí? Te dije, no hables con ella de mí. Es mi exmujer. Te va a hablar desde el despecho, desde el rencor. Fuiste clandestinamente y hablaste con Consuelo de mí. Y ahora con Maggie. ¿Cómo vas a ir a decirle a tu hija el día del casamiento tuyo que sos la madre habiéndosele ocultado toda la vida? ¿Quieres amargarte? Es imposible. Conociendo tu promedio de acciones extemporáneas, sé que se lo vas a ir a decir, aunque yo te diga que no. Esperá, esperá un poquito. Vos estás hablando de momentos muy importantes para mí. Y no me parece que vos manejes esos momentos, porque estas decisiones las tengo que tomar yo, según lo que vos decís, para que no me sigan tomando como una tonta. No, no, es un error, porque esos momentos tan importantes para vos también son momentos míos. Entonces vos pasás de la sumisión y la candidez al egoísmo. No, así, querés que te diga la verdad, no me interesa casarme con vos. Seguís exagerando, ¿ves? Ah, sigo exagerando. Sí, charlemos, por favor, porque estás exagerando. No, no es así, yo me quiero casar con vos. No, Juana, no, no, no. En lugar de vivir con ilusión, con inocencia, con alegría, el día de tu casamiento, vas a estar pendiente de cuál es la reacción de tu hija. ¿Te parece que yo me merezco esto? Y yo me merezco haber vivido lejos de Maggie tanto tiempo. Si vos estás al lado mío, a mí no me va a pasar nada. No, yo no quiero ese sallo para mí, yo no soy Dios. No es así. Si yo estoy, te pueden pasar cosas. Yo no te protejo ante todo, y mucho menos puedo evitar las consecuencias de lo que hiciste antes de conocerme. Y no sé para qué sigo hablando y explicándote si vas a hacer lo que se te da la gana. Hacé lo que se te da la gana. ¡Papi! Hola, Dovinguita, ¿qué haces? ¿Me esperás acá que te vaya a buscar un dibujo que te hice? Sí, por favor, traelo que lo quiero ver, ¿eh? Hola, gordito. Hola, Menarcas. ¿Cómo te sentís, mi amor? Eh, más o menos, qué sé yo. Mira, la tristeza es un peso que no me puedo quitar de encima. Bueno. Mi amor, tal vez deberías pensar que... que si bien la vida te llevó una hija, ahora tenés otro hijo a quien criar y a quien querer. Dominguito. Dominguito te va a ayudar a que vos te sientas bien, vas a ver. Pero dale tiempo. Tengo miedo, Pilar. Tengo miedo de encariñarme demasiado y... nada, que después aparezcan los padres y me los saquen de los brazos y... No. No podría soportar otra pérdida. Dominguito es huérfano y... Bueno, hasta ahora nunca nadie lo reclamó. Y por ahí es un miedo mío. A veces lo miro y... y me pregunto cómo debe haber sufrido este chico por el abandono de su madre. Pilar, vos que sos una mamá, ¿cómo se puede entender que una madre abandone a su hijo? Si ni los animales abandonan a sus crías. ¡Papi, papi, 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 acá está! ¡Ay, mirá lo que es! ¡Ay, qué lindo! ¿Te gusta? Sí, nunca pensé que... iba a volver a tener un dibujo de un hijo. Yo nunca pensé que iba a tener un papá y una mamá tan buenos como usted. ¡Ay, qué lindo! ¡Perfume para papá también! ¡Reinas! ¡Ay, reinas! ¡Qué bueno ver otra vez! ¡Qué lindo! Hola, Elba. Hola. ¿Cómo estás? Bien, acá, acostumbrándome al nuevo lugar, a la nueva casa. ¿Les preparo algo rico de comer? Dale. Bueno, pero ahora las dejo porque tengo que hacer muchas cosas y no llego con todo. Permiso. Bueno, los regalos. ¡Mami, te confieso algo! ¿Qué? Este fue uno de los mejores meses de mi vida. ¿Y vos querés que yo te confiese algo? ¿Qué? Este fue uno de los mejores, mejores, pero mejores meses de mi vida. Me divierto con vos, la paso bien, no sé, 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 me gusta mucho estar con vos, gracias. Mira, la verdad que estuve pensando... A ver, ¿qué? Y me parece que yo tengo que vivir con vos. No podemos todavía. Todavía no podemos. La verdad que mamá no tiene ni siquiera una casa, mi amor, y ni siquiera vamos a poder dormir solas. Y además, me parece que a papá no le va a gustar mucho la idea. A mí no me importa si es en Lanús o en Pilar. Yo quiero vivir con vos. ¿Le guste o no a él? Aplaudan, 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 aplaudan. Aplaudan a la nueva estrella de Pilar, Noel, la bailantera millonaria. En su glorioso debut. Bueno, muchas gracias. Gracias, 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 gracias por tanto amor, tanto cariño. Gracias, chicos. Un aplauso. Bueno, la verdad que estoy muy emocionada. Me siento mucho más cerca de Lanús que de Pilar en este momento. Le quería, bueno, dedicar este debut tan lindo a las dos personas que más amo y más me quieren, que son mi mamá, Gladys, que ustedes la conocen. Un aplauso a mi mamá. Y a mi gran amor, Bautista. Te amo, mi amor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Ay, te lastimaste! Ay, mirá, ya recién empezás y te estás trastabillando en el pasillo. Vos sos novita, ¿no? Sí, ¿sabés quién soy? Esmeralda, la chichi duro. Sí, la mejor, la incomparable, la única. No como este chirusaje que hay ahora, viste, así un poquito, ¿cómo es? Millonaria. Sí, vos. No, no, mi marido es polista, yo no soy millonaria. Ah, ve, nos parecemos. Yo también tuve un novio que vendía pollo. Sos linda, ¿eh? Bueno, bienvenida. Me están llamando, me tengo que ir. Me adora, el público me adora. Dorado, no te pongas más. Chao, bongón. La chichi, la chichi de oro. Firmame un autógrafo. Fallen la boleta de la luz, por favor. A Gladys, con amor, con paz. Champán, por favor. No, 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 patito, acá la onda de champán no va. ¿Cómo? Es champán. No es para mí, ni para vos. Es para nuestra estrella, pues, viste. Bueno, si quieres llevarle algo a mi hermana, es mejor que le lleve una ranafis. Ella se clava uno entero en toda la fiesta. Ah, sí, lo sabía. Te agradezco, es bueno saberlo. Más vasos, por favor. Bueno, bueno, buenísimo. Vamos. Chicano, ropa. Que bailan todos los caminos. La primera cubana, ¡Azúcar! Como que le era, ¿eh? ¡Contamos! ¿Querés bailar primero o no vamos a ver una? El que calla otorga, ¿eh? Vamos. ¿Estuve bien? No me equivoqué. O sí, me equivoqué. Mamá, vos sabés esto. Decime la verdad, por favor. ¡Ajá! ¡Sos bienvenida! ¡Sos los más grandes! Dios mío, la gente cantaba. Otra, más. Y no jodemos más. Genial, divina. Estuviste divina. Vos tenés un futuro que no podés desperdiciar. Bueno, el futuro, futuro. Nadie dice el futuro este, el de Noel. ¿Pero qué? Este es un trabajo como cualquier otro. Además, es la heredera de Gilda. Digo, la tecla de Jardín. Naciste para la Estadla, mi amor. Te lo digo yo, que de eso sé mucho. ¿Qué tú? Oleá, moneda de madre, representante artístico para servirte. Mami. Ay, sí, moneda del mar. Lo llamé tantas veces en un canelé. A ti, tío. Qué desgraciado. ¿Y a quién vivo ya tiene esto? Mami. Ah, sí. A ver el teléfono, si es el mismo. El mismo, presente. No le voy a entregar a la nena. Así que, olvídese. Puedo retirar. Bueno, a ver, a ver, a ver si van saliendo. Que necesito hablar con la nena solas. La nena es mi mujer. Y no va a ser a ningún lado. Y, doctor, ¿cómo está mi bebé? Quedate tranquila, Magui. El bebé está bien. Pero vos tenés que tener más cuidado. Sí, ya sé, pero fue un accidente. Gracias por venir tan rápido, de verdad. Yo soy un médico de la familia. Es mi obligación estar acá, a tu lado. Y ese bebé que estás esperando y que estamos manteniendo en secreto es mi responsabilidad. Juntos lo vamos a traer al mundo. ¿Sabés? Vos no estás solita en esto. Juntos le vamos a encontrar una solución. No quiero que se entere nadie, ¿eh? Sobre todo mi primo. Está bien. No estoy de acuerdo, y vos lo sabés, pero... Pero bueno, sos mi paciente y tengo que guardar el secreto. Gracias. Gracias, doctor. ¿Y, doctor, está mejor? ¿La puedo llevar? Sí, sí, ya te la podés llevar. Pero, ojo, absoluto reposo, sin excepción. No se preocupe, yo me ocupo. Bueno, vamos, Magui, tenés que descansar. Yo con vos no voy a ninguna parte. Nunca más me subo a un auto que manejes vos. Nunca, ¿entendiste? No te hubo mentira, sos muy buena. Naciste para esto. Sería una pecaría que te la perdieras. Además, vos conmigo vas a ganar un montón de plata. ¿En serio creces bien? Sí, creces muy bien y sos muy talentosa. Además, yo te voy a hacer famosa. Lo que pasa es que ella no necesita ni plata ni fama. No, y no soy cantante. ¿Cómo que no sos cantante? ¿Vos te viste cantar? ¿Vos viste como la gente tembló con vos? Sos maravilloso, tenés pasta para esto. Y además, con un buen representante, aún no te para nadie. Ella no se va a dedicar a esto. Así que, te agradecemos mucho, pero no. Está bien. ¿Sabés qué? Te dejo una tarjetita y cualquier cosa me llamás. ¿Sí? Bueno. Chao, máquina. Chao. Tenemos dos ahora. Bueno. Sí, máquina. No saben el show que se perdieron por quedarse en casa. ¿Ah, sí? Fue bien, Gladys. Yo no. Yo no pude cantar porque cuando estaba por salir se me metió un papel picado a la garganta. Ay, Dios mío, cómo tosía. Pobrecito. Pero sí, la verdad que lo hizo otra persona. ¿A qué no saben quién me reemplazó? ¿No? Mi Noel. La Noel cantó. Lo hace re lindo. A mí me canta muchas veces. Este, no, yo estoy muy orgullosa de ella. Ay, si vieran lo bien que lo hizo. Dios mío. Ay, me voy a polillar porque estoy muerta del placer. Hasta mañana, patito, no tarde. No, no, no. Viste acá, acá. Veo que te gustó mucho el tren que te regaló el tío Patricio. Le vamos a agregar más vagones con el tiempo. Me gustó el tren, pero más me gusta jugar con mi papá. Qué lindo. Es un dibujo precioso, enorme, con un corazón rojo en el centro que decía, papá. Ay, y yo le pedí que me lo marcara para ponerlo en mi oficina. Qué lindo, verlos a los tres así. Es una escena tan tierna. Francamente, que bien hace la paternidad, ¿no? Aunque sea prestada. Patricio, no es momento para bromas. No, no es una broma, Pilarcito. Yo creo que habría que aprender de los buenos sentimientos de Horacio García para disfrutar de las cosas simples de la vida. Nada más. Yo creo que todos seríamos un poco más felices. Verlos así me emociona. Casi diría que estoy a punto de llorar. No le hagas caso, no sabe de lo que estamos hablando. Él nunca estuvo con sus hijos. No tuvo tiempo. No tiene esa experiencia, como otras tantas experiencias que no tuvo Patricio Venegas. No sé por qué no me contestan, ¿eh? Realmente. ¿Me escuchás? Bueno, sí. No, en realidad estaba pensando en lo que me dijo este tipo, Moneda. Nada, escuchar tantas cosas lindas sobre mí estuvo bueno. Pero ya pasó eso, ¿no? No sé si pasó. ¿Vos querés ser bailantera como tu mamá? No, no, vos no me estás hablando en serio. ¿Qué? No. Pero, ¿qué? Te dije un chiste. ¿Por qué? ¿Por qué me hablas así? Este es mi vida, este es mi pasión. No me cargué, te estoy hablando en serio. ¿En serio me estás hablando? Sí. Bueno, pará. ¿Vos te das cuenta de lo que pasaría si vos tomás esta decisión? Ay, sí, tenés razón. Tenés razón, pero estuvo buenísimo, ¿viste? Como la gente cantaba y como estaba yo. A ver, hace un poquito, hace un poquito. No, dale. A ver, última noticia. Polista con bailantera llegan a la fiesta de la Magdalena de hoy y... La carnicería que harían con nosotros, ¿vos te das cuenta? Mi abuela se mueve. No, basta, ya sé. Lorenza Venera. Basta, no digas. Está tirada en su cuarto. Ya sé, es una tontería. Tenés razón, tenés razón. Hola, ¿llegaste? Hola, Pichi. ¿Cómo te fue? ¿Qué me llamaron? ¿Qué linda? ¿Te gustó? Sí. ¿No sabés? ¿Qué? ¿Cómo la pasamos? No, no, no. Papito te extrañó mucho, 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 mucho. Ay, yo también. Te extrañé mucho, 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 mucho. Pero... Me quiero ir a vivir con mamá. Gracias. Los amo, los amo. Ese es mi público. Mi público fiel, bravo. Los amo, los adoro. Ese es mi público. Mi público fiel, extraordinario. Yo soy, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, soy la única, la incomparable. Realmente los amo. Gracias. Ustedes no se comen cualquiera, ¿verdad? A cualquier principiante que aparezca, ¿no es cierto? ¿Ustedes quieren a la... ¡Chichiro! ¿Ustedes compran los discos de la... ¡Chichiro! 5-4-6-5 o 5-6-4-5? 5-6-4-5 Hola. ¿Hablo con la revelación de la movida tropical? Bueno, no, no. No, no. No, no es para tanto tampoco. ¿Y lo pensaste? ¿Bailantera millonaria? No, yo no soy de ese palo, ¿viste? Tenés razón, nena. No sos del palo, sos de madera. Sé una cosa. Primero andá, aprendé, cantá en la ducha y en unos años volvé. ¿Eh? Bueno, suerte. Espero no verte. Eso que hiciste no me gustó. A mí no me gusta nada que te haga ser lindo. No me hago lindo. Soy lindo. Chichi. Y si no te gusta, te vas a cantar a otro lado. Yo a esta nenita, no me la pierdo. A ninguna te querés perder, ¿no? ¿Qué te pasa a eso? ¿Qué querés? Me ensame. Me ensame. Te beso, pero un poquito. Perdón, pero vengo a felicitar a una auténtica diosa. Estuviste estupenda. No te bajes nunca del escenario. Ese es tu lugar. Brillaste como una auténtica estrella. No hay duda. Los hijos superan a los padres. Y si no, mira Bautista. Es mucho mejor persona que yo. Bueno, por algo lo elegiste a él. Claro. Por algo eligió mi mamá a usted también, ¿no? Entre otras cosas porque me hace acordar mucho a vos. Me hace tan feliz. Saber que estás bien. Tuve tanto miedo de perderte, Noel. Cuando te vi allí, en esa cama, rodeada de tubos. Yo le agradezco muchísimo lo que me está diciendo, Patricio. A veces usted me confunde. Me hace sentir un poco incómoda con estas cosas. Yo no sé cómo tomarlo, la verdad. Tomalo como... el sentimiento de alguien que te quiere mucho. A lo mejor, un poco más de lo necesario. Pero no quiero molestarte más. Por favor. Descansa. Disfruta de tu triunfo. Te juro que no sé qué hacer. Estoy loco con este tema. Maggie no me dice que tiene, no quiere que la acompañe al médico. No sé qué hacer. No hagas nada, Rodrigo. No puede ser que te preocupes todo el tiempo por ella. ¿Qué te pasa a vos? Flaco, te estás pegando cada palo y la estás zafando de casualidad. No, olvidate. Yo tengo más vida que un gato. Sí, pero los gatos también se mueren, ¿eh? Tuviste dos choques con el auto, uno con la moto, el incendio. Loco, cuatro vidas ya llevas, ¿eh? ¿No son siete? Sí, te quedan tres, nada más. De veras, Rodrigo, te veo como muy... muy despreocupado de vos, no sé. Yo te quiero ver bien. Rosita, olvidate porque te aseguro que hay Rodrigo para rato. Bueno, mostrame tu nuevo look. Mostrame, a ver, vueltita. Me encanta tu look. ¿Te gusta, verdad? No, tenés un lugarcito en tu camita. Hoy me sigo olvidar del mundo. Qué lindo. Así queda largo. Buah, Dios mío. Pasa por acá. Nos ganaron de mano. No hay muchas camas en esta casa, mi amor. A fuego. Yo quiero que vos te sientas bien, linda. Y que cualquier problema que tengas, llames a papá. Para ello estoy. Y no quiero de ninguna manera que subas a un auto con tu primo. ¿De acuerdo? Sí, papá, está bien. Bueno. Descansa. Vos también. Hoy tuve miedo por vos. Papá está muy loco. Y casi pasa algo que no me lo hubiera perdonado nunca. Pero vos estás acá, conmigo. Y yo estoy feliz. Yo soy tu mamá. Y vos ya sos mi hijito. Te estaba esperando. ¿Me estabas esperando? Sí. Yo necesito ponerle un punto final a mi pasado. No puedo llevarle flores a Madeo. Maggie no sabe quién es su papá. ¿Nunca te vas a olvidar? Está celoso. No tengas miedo. Pero no me pidas que yo borre parte de mis recuerdos porque le tenés miedo a un fantasma. Lo ponemos acá y a dormir. Digo, esto que vos me dijiste lo pensaste bien porque es un cambio grande. Mira, papi, la verdad es que yo no quiero pensar. Solo quiero irme a vivir con mamá para recuperar todo lo que perdí. Está bien. Claro, yo no te quiero impedir nada, pero... Como es un cambio y... La verdad, no sé. Hay que ver qué me pasa a mí, no. Porque no sé si voy a poder soportar... no verla. No sé. ¿Y si nos movemos cerquita? ¿Te alquilaría un departamentito en Pilar? Así, este... Para sí te puedo ver todos los días porque si no me muero. Y yo me muero si no estoy con mi mamá. Papi, no es que no te quiera, pero... hace mucho que no estoy con ella. Claro, te entiendo, mi amor. Te entiendo. A mí me gustaría alquilar el departamento yo, Bautista. Gracias, pero... A mí me gustaría que me ayudaras en esto y que dejáramos el orgullo porque yo como papá de Catalina hay cosas que quiero, que debo y que puedo. Y una de las cosas y la más fundamental es que quiero mantener a Catalina y tenerla cerca, no sé. Un departamentito en Pilar, ¿te parece? Además, por el colegio. No, porque estás... Así te acercas. ¿Eso significa que... me puedo ir a ir con mamá? Estaba esperando encontrarte. Vos vivís molestándonos y haciendo comentarios completamente fuera de lugar. Nosotros estábamos divirtiéndonos, jugando con el nene. Pero llegaste vos para estropearnos la noche. Veo otra sensible más. No, no, espera un poquito. Tengo un par de cosas más que decirte todavía. Patricio, yo me pasé la vida esperando que vos te portaras como un padre de verdad con Domingo. Pero ahora estoy abriendo los ojos y sabes de qué me doy cuenta de que es mejor que no lo seas. y le ruego a Dios que Domingo no se te parezca en nada. Me buscaste, Pilar. Y me encontraste. A mí me parece un horror todo lo que está contando. Mire, yo acepto el origen humilde, que vengan de Lanús, que no tengan un gran apellido. De acuerdo. Yo soy una persona muy abierta. Pero de ahí a que me parezca bien que haya en la familia una baila entera. ¡Oh, ya tiene una en la familia! ¿Cuál es el problema que tenga dos? Además con el hermanito que tiene, Dios mío. Ah, la presentación fue fabulosa. Pero se le caían todas las plumas, Dios mío. Hay muchos como él, ¿eh? Ahora está lleno, Dios mío, Abu. Menos mal que nosotros tenemos dos fatos porque si no, Dios mío, no, estamos muertos en este país. ¿Qué, qué, qué presentación? ¿Qué, qué plumas? Se te callaron, ven y sentate, por favor. Sentate. ¿Cómo es posible? ¿Toda una vida diciendo que tenías esposa, mujer? ¿Para qué? Para que de buenas a primeras y en una bailanta piojosa grites a los cuatro vientos que Adolfo Tanoira es... Es diferente, es distinto. ¿Te gustan los varones? A vos también le gustan los varones. A mí también. ¿Y qué vamos a hacer? Nadie perfecto, la vida está todo bien. Horacio. ¿Sí? Mi amor, vamos a dormir. Sí, Horacito. Volvé a la cama con tu esposa porque en una de esas se te puede escapar y hacer otro hijo como el que hizo conmigo. ¿O acaso te creíste en serio que eras el padre de dos mil? Exijo que me expliquen inmediatamente qué significa semejante promiscuidad. Vamos, antes que nos disparen todas las balas para nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre, Pilar? En realidad no hay demasiado que explicar. Yo fui el amante de Pilar, eso todos lo saben, ¿no? Bien, de ese error nació Domingo y Pilar que es tan, pero tan buena, lo encerró en un orfanato. Júrame que no es verdad, Pilar. Me duele en el alma, pero todo lo que dice es verdad. no puedo seguir negando a mi hijo. Puma? Puma, ya llegué. Bueno, volviste, qué sorpresa. no, bueno, te había traído un regalito. Sí, bueno, podías haber esperado hasta mañana para dármelo, ¿no? Digo, como estuviste un mes sin llamarme, no sé cuál era la puga. Vamos. ¿Qué pasa? Que no dormimos. Vos tampoco podés. la verdad que esto de Catalina me partió en dos. Yo no quiero ser egoísta, te juro, pero a vos te pasa otra cosa, ¿no? No, lo de Catalina también me sorprendió, pero quiero ser cantante. ¿Es necesario? ¿A vos no te pasó con los caballos? No sé, yo me subí al escenario y me pasó algo, no sé. Yo era chiquitito cuando pasó eso, con los caballos. Era muy chiquito, tenía dos años. ¿Qué tiene de malo que me pase grande? Yo de chiquitita la escuchaba a mi mamá todo el tiempo, mi mamá cantaba todo el tiempo en casa. ¿Ahora que te casaste conmigo se te ocurre cantar? ¿Así? ¿Por qué no te gustó cómo canté? No, me gusta, de verdad me gustó mucho cómo cantaste, pero no es por lo de cantar, es el trabajo ese, es como que estás todo el tiempo de noche, no vamos a compartir tiempo. Tomás razón. ¿Qué? Está bien, tenés razón. No, tampoco, me haces sentir culpable, no sé. Está bien, no sé, hagamos, no sé, los fines de semana acá puedo producirte un espectáculo por acá, por Pilar o un disco. ¿Querés que te produzca un disco? No, ¿me querés poner un programa cable también y me mandas a hacer shopping? Conozco a un amigo que tenga un cable. No, está bien, ¿sabés que no quiero nada? No, no quiero nada, no quiero nada. ¡No! No, voy a dormir acá. que quiero y porque es mi cama. Pero mañana lo vamos a llamar a moneda porque, ¿sabés qué? Yo siempre me gané la vida sola. Yo no quiero ser solamente la esposa o un multimillonario polista. ¿Me escuchaste? que alguien me explique algo, por favor. ¡Basta! Acá hay una sola verdad. Yo soy el padre de Domingo. Vos, cuñado, te podrás quedar con mi empresa, con mi casa, con todo. Pero yo me quedo con tu hijo. Lo siento, no es tan fácil pasarme por encima. No podés hacer una cosa así por venganza. ¡Sos una basura! ¿Ah, sí? Domingo es lo único que no se puede comprar con plata y yo no estoy dispuesto a regalártelo. ¿Cómo sos capaz de hacer una cosa así? Negás a tu propio hijo y después gritas reconociéndolo solo para demostrarle a Horacio que le podés ganar en una. Hijo, te desconoce. ¿Y vos te horrorizás, mamita? ¿Querés que te recuerde todo lo que sos capaz de hacer? Lo siento, cuñado. Se acabaron tus 15 minutos de gloria. ¡Se acabaron! ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué? ¡Oh, no te hagas la inocente! ¡Sos tan culpable como él! ¡Mi hijo y vos son tal para cual! No, no, no. No levantes tanto el dedo juzgándome porque en esto me parezco mucho a vos, mamá. ¿Cómo pudiste, Pilar? ¿Cómo pudiste? No me importa que no me hayas contado nada, que me hayas engañado, no me importa que me hayas mentido, descaradamente. Me importa un carajo eso. Lo que no pudo entender es cómo fuiste capaz de dejar un hijo abandonado en un orfanato. Si me metiste en los cuernos te hubieses atendido las consecuencias, pero no. Te la pasaste revolcándote ahí, compadricio. ¡Calladita, calladita! Total, el pibe estaba tirado por ahí. ¡Fues una porquería, Pilar, una porquería, una verdadera porquería! ¡No merecías ser una madre! ¡No, no, no! Lamento el momento en que te conocí, Pilar. Yo no creo en nada. No tendría que haberte conocido nunca, Pilar. ¡Maldigo el momento en que te conocí! ¡No! ¡No, no, Horacio! ¡No te mueras, no! ¡No te mueras, no, no! Horacio. Horacio, por favor, reacciona. ¡Horacio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué susto me diste! Horacio, Horacio, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, mi amor. No tengo nada para decirte, Pilar. Pero... Solo pienso en mis hijos. En mis hijos. Y no pienses que me van a sacar a Dominguito porque ahí estás muy equivocada. Voy a luchar contra el que sea. Voy a enfrentar al que sea para no permitir que Dominguito termine con dos basuras como ustedes. ¡No! ¡No, no! ¡Perdóname! ¡Perdóname, Horacio! ¡Perdóname! Se puede saber que eso de andar teniendo hijos con la competuda es una indecencia y no lo voy a permitir. ¿Quién sos vos para hablar sobre mi vida? ¿Qué derecho crees que tenés para hablar sobre cosas que no te importan? Derecho tengo, Patito. Soy tu novia. Yo soy, sí. Y me parece una indecencia. ¿Por qué no me dijiste que eras amante de esa competuda? No, no te lo dije y no te lo voy a decir porque te tengo que contar cosas sobre mi vida. ¿Quién sos vos? ¿Eh? A mí no me vengas con él desde primera dama porque para hacer esos reclamos te falta todavía mucho camino por recorrer. ¿O qué te crees? ¿Que porque te acostaste un par de veces conmigo tenés derecho a decirme lo que tengo o lo que no tengo que hacer? ¿Eh? Patito, no me dejaste así. ¿Que no te gusta cómo te trato? ¿No? Entonces ahí tenés la puerta. ¡Andate! ¡Andate! ¡Déjame el pás, carajo! ¡Andate! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Maggie! ¡Buen día! ¡Arriba! ¡Vamos! Hay que organizar el día de trabajo. Dale que la Magdalena de hoy está full. ¡Vamos! ¡Arriba! Dale. Uy, querida, con este ritmo no nos levantamos más. ¿Qué pasa? Son más de las 10. ¿Te esperamos abajo? No, no, ¿qué abajo? Hace más de dos horas, Maggi, que estamos esperando que te levantes. Ay, dale. No puedo creer la cantidad de horas que dormí. Ay, re profundamente aparté. Ay, Dios mío. Chicas, esto de ser RPP me está trayendo una felicidad que no les puedo contar. Me estoy enterando cada detalle jugoso del partido de la Patagonia que cuando les cuente... Ay, no, sí, te arriesgué. Me encanta que estés tan entusiasmada, pero espera que abra los ojos aunque sea. Bueno, mi amor, pero brilos rápido los ojitos, ¿sí? Porque el tiempo vuela y tenemos que organizar un montón de cosas. Sí. Hay que pagar cosas urgentes. Hay que hacer llamados. ¿Qué pasa con el tema de la difusión? ¿Eh? Te tenías que encargar vos. No, yo... ¿Qué pasa? Vas a vomitar. Pará. Ay, Dios mío. Hoy estás acá. Estás en mi vientre. No necesito verte la cara para saber que soy tu mamá. Espera, no te mueres. Yo ya estoy como estoy y traigo. ¿Dónde es tu asa? ¿No viste un trapo por acá algo? No, no vi nada. Ay, pará. Pará, pará. Pará, pará. Hola. Sí, sí lo espero. ¿De parte de quién? Andrea, es el embajador. ¿Quién? Hola. A ver, aguárdame que no tengo buena señal acá. Espera un minutito. Ya estoy con vos. Pensé que no ibas a venir. Si tenía una cita con vos no podía faltar. Si me citabas en el Polo Norte me iba a buscarte en trineo entre medio de los pingüinos. Ay, Elenita. Sos la única mujer que me amó sin pedirme nada. ¿Quién es que empecemos de nuevo? Estoy hablando de una millonada de pesos. No joda este negocio. Vos tenés un porvenir. El tema no es la plata. Creo que ya te lo dije, ¿no? Sí. Sí. Bueno, a mí me gustaría en realidad saber cómo va a ser el tema de los shows, ¿no? Nada, cómo van a ser las canciones, qué voy a cantar, dónde, cuándo, el tema de los bailarines también. No sé si me ocurrió también que la podemos poner a mi mamá como telonera. ¿Viste que mi mamá es cantante? Te llamó. Sí, sí. Bueno, muy linda idea. Pero lo vamos viendo con el tiempo, ¿te parece? Lo importante es la seguridad. Yo quiero tener garantías que Noel va a estar protegida. Y no sé qué pensaste vos de la frecuencia, pero te voy a decir lo que yo quiero. Que Noel no vaya de local en local y menos todos los fines de semana. No, 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 está bien. Yo para ella tengo pensado otro tipo de carrera artística. O sea, muy exclusiva, en pocos lugares, en los mejores lugares. Mirá, yo acá te traje un CD con mis artistas. No, no, dáselo. Bueno, acá tengo artistas nacionales, internacionales. Bueno, internacionales tengo tres nada más. Dos paraguayos y un boliviano. Pero bueno, tengo para que lo estudien, ¿no? Hola, habla más fuerte. Hola. ¿Todos listos? Hola. Llévate a tu mujer de acá porque la vas a perder en manos de moneda, ¿eh? Pero mirá que sos lindo guacho vos, ¿eh? Qué lástima. Pero este es un tiburón. No hay mujer que lo represente que no termine en su cama, bombón. Y claro, fue un placer realmente hablar con usted, ¿eh? Ok, hablamos en otro momento. Adiós. Merci. Merci. Sí, nene. Merci. ¿Qué tiene? Me fue muy bien con el embajador, ¿eh? Soy una genia. Así te lo digo. Bueno, bella genio. Dígame qué está haciendo usted acá a esta hora. Ah, Maggie me pidió que viniera porque, bueno, como tiene que hacer reposo, hicimos unos trabajitos acá. Está, Maggie, está cada día más loca. No sé si está loca. Lo que sí sé es que está embarazada.